Ya parece en algún punto muy reiterativo volver a hablar de la pelea entre la provincia y el municipio, en este caso por un tema que también, si uno repasa los programas de UNLAR TV de otros años también, sigue siendo el mismo, que es la pelea por la situación de los trabajadores precarizados. ¿Dónde se están peleando o por qué se están peleando en este momento provincia y municipio? La situación es que en los últimos tres meses el gobierno municipal pasó a planta un total de 900 trabajadores. Esos pases a planta tienen que ver con tomar los 2.800 trabajadores que estaban precarizados en la modalidad PEM y que ellos sean transferidos a planta permanente. Y acá empieza el conflicto, porque estos 900 pases a planta no tienen que ver con jubilaciones de trabajadores, como se había dicho en un primer momento, sino que son directamente pases a planta que no esperan que se produzcan bajas por gente que se jubiló. Ante esta realidad el gobierno municipal dijo, acá hay trabajadores precarizados que cumplen las mismas tareas que los trabajadores de planta, hay que reconocer que existe una discriminación laboral, hay que pasarlos a planta. Mientras tanto, el gobierno provincial dijo, no, el artículo 10 de la ley de coparticipación establece que el único autorizado a pasar a planta es el gobierno provincial. Y si no nos pidieron la autorización, no pueden otorgar esos derechos laborales porque no tienen los recursos para hacerlo. Pasando en limpio, hay 900 trabajadores que en las próximas semanas ya tienen que cobrar como trabajadores de planta permanente, es decir, no como PEM, pasar de cobrar 14.000, 15.000 pesos a pasar a cobrar más de 30.000 pesos. Eso es una diferencia económica muy significativa. Esos 900 trabajadores para el municipio son empleados de planta, para el gobierno provincial no. ¿Dónde empieza la discusión legal? El gobierno provincial va a lo que recién mencionábamos, el artículo 10 de la ley de coparticipación. En la última etapa del gobierno del doctor Luis Bedre Herrera, en el año 2015, se sanciona la ley de coparticipación y se dice los empleados de los municipios designados hasta el 10 de diciembre del 2014 son reconocidos por el Estado. Toda designación posterior, es decir, después del 31 de diciembre del 2014 en adelante, para poder ser designados en planta, tiene que haber una autorización del Estado provincial. En ese contexto, el gobierno provincial dice están pasando a planta trabajadores después del 10 de diciembre del 2014, en este caso en el 2021, sin tener la autorización del gobierno provincial. El municipio dice, no, el municipio dice nosotros tenemos hechas presentaciones legales porque entendemos que nos están liquidando mal los recursos que corresponden al gobierno municipal y como la provincia nos está reteniendo plata, que nosotros entendemos que es nuestra, con esa plata nos tienen que dar para pagarle a los trabajadores. Estos dos argumentos legales plantean un incidente que se va a venir en el mediano plazo y que es el mes de noviembre. Cuando en el cuarto o en el quinto día de pago de salarios de octubre, que se cobran en noviembre, los trabajadores estatales municipales se encuentren yendo a cobrar, pero no con la certeza de cómo van a cobrar, este conflicto va a escalar. Y acá hay un dato que no sé si se tomó tanta dimensión en las últimas semanas y que es que en el mes de octubre ya hubo trabajadores estatales reojanos que no cobraron todo su sueldo. ¿Por qué? Porque como la provincia no le transfirió la totalidad de la plata que esperaba el municipio, porque hubo designaciones que no las reconoció, hubo una diferencia entre la plata enviada por la provincia y lo que esperaba el municipio de 25 millones de pesos. ¿Qué hizo el gobierno municipal? No pagó litis y no pagó, en algunos casos, los aportes a las mutuales. Entonces, hoy ya hay algunas familias en las cuales las litis no se pagaron y hay otras familias en las cuales están endeudadas con mutuales, pero no por una decisión de ellos, sino porque el organismo que tenía que pagarle a las mutuales no lo hizo. Y acá empieza otro tema. Si eso pasó con un grupo de designaciones en el mes de octubre, en noviembre, esos 25 millones van a ser mucho más, porque las últimas designaciones hechas por el municipio de la capital fueron 500. En noviembre esto se va a profundizar y en algún punto la pregunta es cómo te viene impactando en los vecinos, en aquellos que no son empleados municipales. Y ahí está uno de los grandes problemas. Si nosotros estamos en un municipio de la capital, que el propio municipio reconoce que no puede bachear porque no tiene los servicios, no tiene los recursos, perdón, para prestar ese servicio, imagínense ahora que la grilla salarial no la están pudiendo cubrir. Nada es lineal en todo esto. Miren, hay una particularidad que tampoco es tan conocida, que es la liquidación de sueldo de los empleados de planta del Ejecutivo Municipal la hace el municipio, pero la del Consejo Deliberante y la del Tribunal de Cuentas la hace la provincia. ¿Quién es la patronal de los trabajadores? Uno se ve tentado en decir que es el municipio, porque es evidentemente quien le da órdenes, quien la indica. Pero al mismo tiempo el municipio dice yo no tengo plata y no puedo pagarles, pero sí los designan planta. Legalmente, legalmente, da la impresión de que el gobierno provincial tiene la razón. ¿Por qué? Porque la ley de coparticipación es muy taxativa. Dice, todo aquello que se designe después del 31 de diciembre del 2014 solo lo puede autorizar el gobierno provincial, no lo puede hacer el municipio. Políticamente, la discusión es mucho más larga. Por un lado está que más de 1.500 trabajadores de estos que están pasando a planta fueron designados nada más y nada menos que por Ricardo Quintela, cuando era intendente de la capital. El propio Quintela, en su último año de gestión, ya con la ley de coparticipación vigente, pasó a planta casi 2.000 trabajadores. Es cierto que les pudo pagar los sueldos, eso hay que también reconocerlo, sin aportes de la provincia, pero en aquel momento los servicios públicos que prestaba la municipalidad al común de los vecinos se vieron muy afectados porque la municipalidad gastó todo en sueldos. Y por otra parte, tampoco uno puede dejar de marcar que el gobierno municipal, juntos por el cambio, juntos por la Rioja, que venía con un discurso de transformar la realidad, termina resolviendo este conflicto de la misma manera que le hicieron las últimas dos gestiones municipales, tomando decisiones que no tienen certezas en el tiempo. Hoy, ningún funcionario municipal puede garantizar que en el mes de noviembre va a pagar todos los salarios porque no tiene los recursos para hacerlo. Y acá vamos al cierre, hoy en contacto estrecho con este tema, teniendo claro que no termina acá, que va a haber varias semanas más y que lamentablemente en el medio hay 2.800 trabajadores esperando saber cuál es su futuro laboral. La solución es política, no hay otra. La solución es que las partes se sienten a dialogar e intenten encontrar justamente una mediación, una solución para garantizar que todos estos trabajadores que llevan años precarizados no sigan siendo discriminados laboralmente nada más y nada menos que por el propio Estado, tanto el municipal como el provincial. Quédense con nosotros en contacto estrecho, tenemos mucho más para contarles en la plataforma Gumblar TV.